Soy la comadreja con noticias cartoon, la carnicería de piedra dura ha dejado de producir sus enormes costillas después de numerosos reportes de accidentes de autos volcados. Una mala noticia más para la carnicería, solo días después de anunciar que dejaría de vender sus alas de pterodáctilo. La comedia musical Dónde Está Mi Dedo, protagonizada por Jaimico, estrenó anoche. El show recibió críticas contradictorias del público. En una declaración hecha pública por su madre, Johnny Bravo anunció que estaría en huelga de hambre hasta recibir disculpas por lo menos de una de las mujeres que lo han golpeado en su show. Bravo fue visto frente a su casa el día de ayer, pero se rehusó a comentar acerca del comunicado. Y la comedia musical Dónde Está Mi Dedo, protagonizada por Jaimico, ha sido cancelada. Soy la comadreja y estas han sido tus noticias cartoon. Soy la comadreja con noticias cartoon. Han puesto en marcha una colosal búsqueda de vaca que está desaparecida desde su presencia como juez especial en el asado del festival del mes pasado. Mientras tanto, Johnny Bravo continúa su huelga de hambre hasta recibir disculpas por lo menos de una de las mujeres que lo han golpeado. El Coyote ha presentado una demanda de un billón de dólares contra la compañía de productos ACME por la que afirma que es un gran trauma emocional causado por años y años de productos deficientes. Esto solo días después de un horrible percance que el señor Coyote tuvo con el cepillo desintegrador de placa dental ACME con acción láser. Noticias de última hora. Mamá, no uses el cepillo ACME que te mandé. Soy la comadreja y estas han sido tus noticias cartoon.